hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo de fifa 23 chicos y el día de hoy tenemos nuevos sbcs el primero este es este jonathan bamba que la verdad promete ser una carta bastante interesante es de la liga francesa francés buen ritmo tiene cinco de skills cuatro de pie débil la verdad me gusta me gusta m y recordemos que las cartas de jonathan bamba han sido buenas entonces está la verdad que podría ser podría ser rasgos tiene solidez con estilo tiro con pie exterior no me gusta me gusta me gusta ahí tenemos ese jonathan bamba también ha salido mejora de inicio diario chicos que les recomiendo siempre háganla ponen cualquier jugador aquí que sea de bronce ojalá intransferible lo envían este es el séptimo día chicos y vamos a ver pues que nos trae vamos a abrir esos muchachos tenemos doble elección porque ayer como no puede hacer vídeo hoy casi casi se me pasa a hacer la de ayer y bueno menos mal no listo tenemos entonces un nuevo sbc que vendría siendo elección de jugador héroe de fantasy foot o fifa o sea héroe de la wc o héroe de fifa en este momento no lo voy a hacer porque no tengo las medias y estamos en mbappé pero no lo descarto chicos no lo descarto así que pendientes del canalito nos piden plantilla 85 plantilla 86 y plantilla 87 posiblemente en el directo de hoy alguno quiera compartir de pronto esta elección y traeré vídeo para youtube tenemos acá foot 21 que no he hecho el vídeo de foot 20 lo voy a traer después de este lo voy a subir pero por ahora nos enfocamos en foot 21 que nos va a dar esta ficha de saber car y un pack de orito vamos a ver qué es lo que nos pide este sbc es esos requisitos y yo lo he hecho con una liga coreana en su totalidad y un jugador de oro para que la media del equipo suba muchachos ustedes quieren hacerlo con los mismos jugadores que yo hice pueden utilizar a yu hyun en la portería lillian por ciento cincuenta lillian y por ciento cincuenta monedas más anjú por 200 monedas y millón yae por ciento cincuenta lillian hio por ciento cincuenta jong y el lock por ciento cincuenta zapata de mi tierra querida chicos y a todos los de colombia un gran saludo muchachos tenemos a lin john hu por ciento cincuenta y len john hill por ciento cincuenta como pueden ver ahí cumplimos todos los requisitos y nos vamos a enviar esta plantillaza y una vez más chicos completamos foot 21 completadillo por call gamer y vamos a ver qué nos sale porque yo sí creo que vale la pena entonces porque pues por las fichas y demás recuerda que yo ya ese un videito en donde explico cuáles son las mejores opciones de intercambio entonces pues bueno antes de abrir esto chicos vamos a reclamar lo que nos dieron hoy por el de inicio de sesión vale que es este de acá es el décimo día y hoy es que en el séptimo décimo día muchachos nos van a dar el buscas que sí que lo quiero probar a ver qué tal va y el maquilín o maglín bastante viendo fichitas estará la que estaba ahí pendiente tenemos un buscas por cinco partidos y las dos fichas vamos a empezar a abrir estos elecciones de jugador a ver qué nos va a traer ojalá algo interesante para poder probar y sigue hoy cap de vila y rubén díaz ambos me gustan para probar ambos me gustan pero bueno yo desde la premier tengo muy buen central así que cap de vila para probarlo a ver qué tal va y vamos a ver el segundo pic hoy no me dejan mucho mucho para elegir tocar a raspador y perfecto ahí está vamos coleccionando cositas para objetivos y demás cuando permitan de préstamo ahora si no vamos a ir a abrir muchachos los sobres a ver qué nos trae el día de hoy si tenemos suerte si no esperemos que sí aunque yo no me quejo yo no me quejo en el último directo nos fue muy bien con la suerte vamos a abrir este pad de oro a ver qué nos trae dentro generalmente nada a ver no son poquitos se esperaba a ver de fc medina ok ok si lo tenemos se puede vender el opositivo ojo y tenemos a maguire con 48 de ritmo qué peligro bueno vamos a ver qué nos trae los siguientes sobres para de dos jugadores de oro especiales 81 más que es el de inicio de sesión diario chicos a veces aquí salen cosas en este este no es el caso nos dan un 81 simicas no es la chido en modos la chodimos es la chodimos la chimo de dónde sacas eso colgué y lo peor es que es repetido y un lozano de méxico bueno por lo menos se puede vender eso es positivo positivo listo otro sobre igual que el primero del sobre de ayer el segundo es el sobre de hoy entonces a ver si aquí si hay mayor suerte vamos que camine no camina inglés y bueno pero es un sancho no está mal 84 me agrada y un chocolatera bueno no está mal y ahora sí chicos se viene aunque el pad de oro era la recompensa mucha hueva y no lo presente como la recompensa bueno ahí para el tiktok no me va a quedar muy bien pero ya está parte tres jugadores de 84 más esa es la cereza en el pastel y vamos a ver no olvides que si te ha gustado te ha servido este vídeo como siempre me puedes apoyar con ese buen like me puedes escribir te puedes suscribir cualquiera de las cosillas que hagas me ayuda un montón y si haces las tres pues muchísimo mejor y bueno ahí el juego no dice no voy a funcionar a funcionar aquí me quedo no puede ser y bueno chicos entonces la cereza en el pastel pack de tres jugadores de 84 más vamos a abrirlo y no olvides que si te ha gustado te ha servido este vídeo me puedes apoyar con un buen like unas comentario una suscripción cualquier es de vento ojito alemán muller ay no es humes oiga este sí me gusta chicas no lo puedo vender pero ese humes se ve bonito no vamos a ver en el mercado rápidamente como nos va a ir con este humes que se ve bello 74 mil monedas al es bueno que no importa es una buena media para el papel pero habría que probarlo no se ve positivo este homens y tenemos una cuña y un muñahín y bueno chicos sacamos ese humes que la verdad bastante bien muñahín y acuña repetido entonces yo creo que de pronto nos hacemos el héroe con algo de esas cositas vamos a ver pero por ahora ya ha sido un buen día porque ese humes se agradece sobre todo por media por ahora esto sería todo muchísimas gracias por estar acá no olvides que soy andrés de colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao